Dime vidita por qué estás así Te veo triste, no, no sé por qué Si algo te pasa, listo estaré Para curar quizá tu mal de amor Bien sabes tú que te quiero a ti Tú ni siquiera me quieres mirar Dame tu amor, vidita por Dios Y verás que yo te haré feliz Dame tu amor, vidita por Dios Y verás que yo te haré feliz Dime vidita por qué estás así Te veo triste, no sé por qué Si algo te pasa, listo estaré Para curar quizá tu mal de amor Bien sabes tú que te quiero a ti Tú ni siquiera me quieres mirar Dame tu amor, vidita por Dios Y verás que yo te haré feliz Dame tu amor, vidita por Dios Y verás que yo te haré feliz Y si tú no, 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 no me quieres Yo puedo morir y te amo Vivita por Dios Dame tu amor, vidita por Dios Dame tu amor, mira que estoy Loca por ti Por Dios santo te lo pido nena linda Que me des tu cariño, tu cariño Solo a mi hijo, oye bien Vivita por Dios Dame tu amor, mira que estoy Loca por ti Me estoy volviendo loco nena linda por ese cariño, por ese cariño que quiero que tú me lo des a mí, a mí no más.